Chóper Zimbá de Morelia José Hernández es el nuevo dirigente en Michoacán del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior, FESEMS. La nueva dirigencia arranca labores con una marcha masiva en apoyo a la CENTE el próximo lunes contra la reforma educativa. El líder entrante expresó su respaldo al SUEUM tras haber mantenido 47 días de huelga en la Universidad Michoacana. Entonces bueno, tendremos que reforzar, revisar precisamente con los compañeros de SUEUM de qué manera vamos a poder trabajar para apoyar precisamente a SUEUM. El exsecretario Enrique Torres dijo que los pendientes que tiene el FESEMS es atender la situación que prevalece con el sindicato de la Universidad Intercultural Indígena. La situación que vive la Universidad Intercultural Indígena, que hay un sindicato, el sindicato mayoritario ahorita en este momento tiene su toma de nota, tiene su registro. Y hasta el momento no le han favorecido con su contrato colectivo. El dirigente gremial anunció que el próximo lunes realizarán una marcha junto con la CENTE que irá desde la delegación del Issste al centro de Morelia. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. Coasar TV Mundo Coasar TV Gracias.